Tenemos hasta la sopa, Ani va a ser midlaner, se deshace el flex de Cazante y tienen que cerrar con el pick de jungla. Aparece Kha'Zix, ¿no? Asoma Kha'Zix al menos, ¿no? Podríamos acabar teniendo este duelo de asesinos en la jungla, que también es un asesino, pero Kha'Zix que, de cierta manera, se ha convertido en el nuevo solo tipo de la jungla. Sí, encaja bien realmente el Kha'Zix, sobre todo porque estamos viendo muchas composiciones de front to back on front link. De ahí el front, ¿no? La parte del front. La cumplen bastante, ¿no? Los toblines que se están jugando. Y claro, cada vez me pregunta más gente. Se ha extendido el rumor de que yo ayudo a hacer el fantasy y si aparezco por ahí, cada vez me preguntan más gente. Oye, Champi, ¿qué me pongo? Ese día fui por media oficina diciendo, hoy ponen a Ronaldo, es la clave, nadie se lo espera, pero va a jugar contra el Iketox, tal. Y perdió y además no hizo una buena partida, precisamente. Pues puedes perder y dar punto. Y ahora Champi no puede subir a la planta 4, está vetado. La tarjeta no le abre la puerta. Es un problema por confiarnos. Quiero decir, yo no... No, claro, ¿no? ¿Quién les manda a hacerte caso? Me preguntan consejos. Una lección que en algún momento todo el mundo tiene que aprender. No le hagáis caso. Yo doy mi consejo, pero al final es tu fantasy. El que toma la decisión de espinal eres tú. Yo doy el consejo, pero en el fondo es tu fantasy. Claro. Lavándote un poquito las manos. Estamos viendo, chicos, hemos entrado a partida. Mart, que se mostraba en la calle central, dejaba algo de visión en la zona de Picus. ¿Uka me está diciendo? Oye, guasones, solo guasones hasta ahora mismo. A ver. A la parte de abajo. Pueden pasar cosas, ¿eh? Pueden pasar cosas. De momento está pasando ese ranqueo en la parte de arriba. Ahí está Ivoque Dasea, lejos también. Mart, que le fuerza. El destello auto-planer de Eretix, flash fuera. El primer amago de acción que hemos tenido. El espadón ha baqueado también Rafita, que tiene que volver a línea. Y esto va a ser placa para Jack y Marlon. La segunda la van a intentar, pero yo creo que Infoneral tiene capacidad para echarlos de la zona, tal y como estará Wave. Pero tiene Spryon Bot, tiene Spryon Medio, y ahí está Blurthor sacando al dragón. Creo que lo sabe Mart y quiere quedarse con la zona superior del mapa. Y entiendo que la play aquí es Invadir el Bucurrojo, pero no sé si se atreve, así que va a ver que a medio. De hecho, va a ir a gangear, exactamente. Es que está Tibbers también forzando a Suairo, que está muy, muy, muy debilitado. Esto debería ser primera sangre. No se complica la vida. Es primera sangre de Dominos, muy sencilla para el jungla de Uka. Error de Suairo, yo entiendo que tú tienes que, mínimo tienes que tener visión de esa zona, porque Mart ha entrado por arriba. Sí, es que lo tenían todo un lado, ya estábamos viendo que la visión de Uka está siendo muy agresiva, y de hecho, Mart parece que no baja el ritmo, tiene nivel 6 y puede buscar esa definitiva, se apagan las luces y colapsa sobre Cassante, que se quedaba con Spryon. Vaya órdago y vaya pedrazo, pero Mart recoge la segunda kill. Ojo con Uka, me ha afectado la habilidad. No sé si ha sido a posta, pero si ha sido a propósito, muy inteligente Ivo. Al final Mart flashea y saca el asesinato, pero ha estado a punto de escaparse gracias a esa play, que me había parecido muy bonita. A ver, si se lo lleve o no se lo lleve, él se va a acabar desplazando, que no era lo que iba buscando. De todas maneras, ha sido... ...esa zona superior, Blurthor, sí, aprovechando el back de su ballgame, debería desinteresarse con ellos y buscarle la verdad. Estamos teniendo breves intercambios. Papitero que vuelve a estampar a Cassante contra el muro. Lo ha dejado tremendamente tocado. Le está explicando las cosas muy amablemente, pero es que Blurthor está rondando también la zona superior. Ivo entrando directamente con la definitiva, buscando el intercambio. Papitero que puede pasarlo mal, se apagan las luces y Márquez se apunta al tercer asesinato. Papitero se ha lavado las manos, ha saltado y ha dicho yo me voy para el bus. Era para Marte, por cierto, ido cortasendas, al ver el rango de los Heretic. Sino que hace que le da al Don Bot, que va a buscar ahora Blurthor, llega un poco más tarde. Y esto le da espacio a la Bot de Inducan Tokians, que sí han perdido el curar y el limpiar, pero van a plantearse aguantar aquí la torreta, porque llega Ledaldo al carro inferior. Tiene buenas armas de Aspectra para castigar la torreta. Y está Marte en la zona central del mapa, rotando ya también para defender. Después de haber acabado con la vida de Ani, se han llevado a Suayro. Limpia Ledaldo. Ucan Tokians. Y son de nuevo buenas noticias. Oye, pero pínchame el río, pínchame el río, pínchame el río, que me lo estoy perdiendo. Que estaban los retratos ahí muy juntos. Sí, sí, Blurthor se ha ido. Blurthor se ha ido, perdido, ¿no? La kill de Ani no ha vuelto a pillar. A Suayro un poco con las manos en la base, igual que lo pillaban hace unos minutos. Oye, Aspectra aquí, la verdad, que con estas armas, la primera torre es una posibilidad para nada imposible. Está rodando una vez más Marte por la zona inferior y le quedan apenas segundos para recuperar la definitiva. Vigilia Luna por parte de Jack Speight, que intercambia Rafita, las manos hacia adelante, Jack que tiene una barbaridad de chacrames estackeados, destello totalmente defensivo. Rafita con el flash ofensivo y se saca el asesinato. Parecía imposible, pero lo ha logrado el tirador de Ucan Tokiers. Y Blurthor que viene a recoger al gato, convertirse en un autobús y saltarle. ¿Este de Hatrix? Creo que podría haberse lo tomado con un poco más de calma a Rafita, pero oye, le ha permitido llegar a la trinidad, sacar la kill, aguanta la torreta. Dragón también y ultimate en la calle central. Llega Nocturne con la paranoia. Creo que hasta el escudo esquiva Tivers y es otra kill para Rafita. Usaba el torreo explosivo para acabar con Suayro por tercera vez esta partida. 6-1 para Ucan Tokiers. Va a recortar diferencias de Aspectra tirando la torre de la gana inferior, pero es que no van a por él. Exactamente, y esto es un 3 contra 2. Rafita que entra haciendo parkour, saltando por encima del muro, ya que no tiene destello, no tiene fantasmal tampoco. El panzazo que era prometedor. Viene la definitiva de Yuumi para mantener a su tirador bien de salud. No sale bien el gana. Los dos equipos tienen carries lo suficientemente fuertes al DPS como para bajarse a un campeón con resistencia. Va a ser Heraldo de la Rieta para Ocan Tokiers, el segundo para Lorde Murphia. Anar y quién sabe si a Nocturne, pero claro, es que han ido mucho a por él. Ojo porque el Cafá de las Blur por este tiene destello, quiere saltar, pero llega a la parrilla de Nocturne para acabar con su vida. Gasta aliento una ganada de Aspectra para ganar distancia. Ya que Mart le perseguía con el coro. Ha sacado la primera sangre, pero luego el resto son combos muy bienvenidos. Degradas en Nocturne, que están siendo los dos campeones con más participación de aquí. Aquí hemos acelerado de Ucan Tokiers en la calle central. Debería bastar, ¿no? Para asegurar esta primera estructura del calle central. Y encima, Kraken, ese segundo objeto, con lo cual no va nada mal plantado. El tirador de los Heretics, que todavía tiene crecimiento a lo largo de la partida. Ya lo decías tú, ¿no? Al final no parece que un Kamp Tokiers logre distanciarse de una forma full solvente. O sea, es una buena diferencia de Europa, que más buenos campeonatos por enxantes. Esto es claro, no sé terminar de creerme. Bueno, ahora se apaga la luz, pero la acción va a la parte de arriba. Y es que hemos visto que Nocturne busca la definitiva sobre Ani. Y nos lo estamos perdiendo. Ani Katino que quemar el destello, pero es un dos contra uno. Y ahí está, asesinato, que esta vez sí que recae en la calle central. A lo tonto, a lo tonto, se está acelerando todo el mundo, Ucan. 0-4 a Suayro, de nuevo, muy adentro superior y Nocturne, que lo castiga. Entiendo que aquí Ucan Tokiers ha leído una tendencia, ¿eh? Me atrevería a decir por parte de los Heretics, porque no es la primera partida que le pasa. En lo que llevamos de temporada, la tricción de destello también definitiva. De momento corta el salto de Kaffix con el panfapo, pero entra y aspetra. Destello incluido buscando la cabeza del midlaner de Ucan. Sobrevive Hatrix a 50 de vida, Noa. No la ganaron, también dejaron muy buena sensación. Muy buena sensación. Totalmente distinto. Papitero de nuevo aquí intercambiando con Ivor. Estos dos que no paran de pegarse. Ya da igual que sea en una línea o directamente en la jungla donde Papitero quería robar el campamento azul. Ahí para Noia. De nuevo, esta vez sobre Blurthor. Este salta, se hace invisible, se quiere marchar. Pero Marth asegura la kill, flasheando y utilizando la plastar. No hay jungla de los Heretics. La kill era importantísima, por eso ha flasheado y gastado el ultimate Marth, porque sabe que sin Blurthor en la ecuación, esto puede significar Barón Nashor para los de Murcia. Se mueve también Papitero, incluido con el teleport. No van a contestar los Heretics. Y decíamos, además, que era un Barón Nashor fácil de bajar para Ucan Torquiers. Y es efectivamente bujo de energía de cacaulat para ellos. Y sin más dificultad, porque no hay nadie, como tú decías, para contestarlo. Estamos viendo a Yakspectra invadir en la parte inferior, pero bujo de energía de... Algo huele raro aquí en la oleada que la quiere limpiar Heretics. Los de Ucan buscando su trampa particular en el tributo. El dragón que aparece en tan solo 7 segundos. Heretics se va a adelantar. Este tiene todavía el torneo explosivo disponible, pero prefiere agruparse con el resto de su equipo alrededor del dragón de montaña, donde está solo Blurthor. Ojo, nocafen al húngaro, que tiene ultimate, también destello. Alguien tiene que salir del arbusto. De momento chequea Rafita. Ha encontrado a Swairo. El tonel de Hatrix. Tonel explosivo. El combo espectacular. Llega también la paranoia de Nocturne. Se mete en medio de todo el mundo. Muy tocado. Hatrix a punto de caer, pero llega el polimort sobre ella, etc. Para que no pueda hacer nada. Se mete también con todo el PP Gragas. Y la fight de Sonria Ucan Torquiers con una triple para Rafita. Limpia, no lo sé, solo quedaba Blurthor, que era el que no estaba buscando la trampa. Presionan por Bob Noa con Baron Nashor. Esto es Torre de Tier. 200 por 500 segundos. Y ojo, porque son 20 segundos sin que aparezcan los integrantes de los Teretix. Mínimo inhibidor. Vaquea Papitero. Pero ojo, Noa, porque podrían intentar acabar con el Baron Nashor. Se marcha Papitero para base sin TP. Entiendo que a defender a Khafix. Salen en nada los jugadores de los Teretix. Tira el inhibidor. No. No lo van a tirar. Simplemente la torreta y se van al dragón. Noa. Salen ahora los Teretix y Blurthor sigue aquí colado, ni siquiera vaqueado. Bueno, Blurthor, pues supongo que se la va a jugar al 50-50. Se va a poner a vaquear ahora. Pero es que esto va a ser tercer dragón para el equipo murciano. No están viendo a Blurthor. Ha decidido quedarse también. Me imagino que para buscar un 50-50. Narke tampoco está en la jugada. No están, tienen no visión. Se vuelve invisible. Se meten al arbusto donde tiene el guardián de control. Se la va a jugar al 50-50. Y aquí creo que sí que lo acaban de pillar. Salta. No lo roba. Lo acaba aplastando mal Blurthor. Que se podría haber quedado muy, muy, muy vendido. Tira en la segunda, activación de la definitiva. Y Rafinta que se apunta el sexto asesinato de esta partida. ¿Cómo está el Uncampetix? ¿Cómo ha venido el equipo murciano? Y Hattes, ¿cómo ha llegado ahí? No lo tengo nada claro. Paranoia, paranoia. La que le va a dar al Yaxpeta. Que no sabe de dónde ha venido el Nocturne y de dónde le ha venido el Gragas. Hay oferta y es dos por uno. Y es que si te llevas a la de Carri, el gato cae de regalo. Mientras tanto, le doy en la parte de abajo y pusiera todo medio. Van a ir a diver a Ivo, que está intentando defender como puede. Se hace imparable. La torre que cae ya no es un dive. No hay estructura. Ivo que debería de caer aquí. Se mueve Rafita incluido. Va a morir el top laner de los Heretics. Aguanta con el órdago. Infoneral en problemas. Y finalmente el W de Celi acaba con él. Vaya partidón de Rafita. 17-2. Está siendo una estompeada en favor de un canto. En los últimos minutos sobre todo. Donde los Heretics han perdido los papeles. Y mira, Noa, que el intento de robo de Blurthor era súper bonito de ver. Yo lo veía clarísimo. Invisible se metió en el boot. Les afirmar las waves. Pero esto es otro Baron Asher para los Dukantokers. El segundo de la partida para ellos. Y los Heretics parece que van a querer flipear la partida en la zona del dragón. Que aparecen 10 segundos. Y ya tienen a todos los efectivos. Habiendo Asher preparados en el dragón para sacar al menos visión. Y contar con esa ventaja de cara a la siguiente pelea grupal. Aún quedan más de 30 segundos para que aparezca en el mejor de bot. Pero está la oleada presionada en favor de los Heretics. Así que no tienen que preocuparse por ello. Pero entra Hatrix. Y revienta a Blurthor. Ya no hay jungla del lado de los Heretics. Que lo han jugado con calma también para pelear el dragón. Pero no hay fight de dragón. Ha estado Hatrix atentísimo para de un plumazo acabar con todas las expectativas de remontada de los Heretics. Y ahora es él quien lidera la presión por la calle central buscando acabar el mapa. Entra Mar directamente sobre Annie. Aguanta en el cronómetro. Gasta el Tiber. Tiber, Suairo para aguantar también. Sale inhibidor de bot. Banfazo sobre ella. Espectra. De nuevo Hatrix providencial en la pelea para que no pueda hacer nada. Ya que el inventor no le quedan trucos al tirador de los Heretics. Y esto va a ser ahora sí. Victoria lenta pero segura y eficaz por supuesto. Dukan Tokir que cierra un mapa que tenía en la mano. Fertifican la victoria. Cinco estrellas no a que estaban buscando. Sí.